La locura navideña se apodera de las calles, de las tiendas y también va generando estrés que poco o nada tienen que ver con el verdadero espíritu de estos días. Pero existen otras alternativas de regalos. ¿Se imagina, por ejemplo, entregar un árbol plantado en la Patagonia o regalos que ayuden a chilenos en su rehabilitación? A continuación le damos algunas ideas. Un primo le hizo las poleras, su papá las tarjetas de presentación que un tío le diseñó y la mamá le ayuda en la venta y en algunos detalles. Cati lleva 20 años en la Teletón y hoy fabrica pulseras, aros y collares que espera vender para esta Navidad. Es muy bonito y es de novedoso. Los nudos los he aprendido, eso le ha ayudado mucho, pero lo que es estos broches a ella le cuesta. Entonces en eso aparte yo le ayudo. Son parte de los productos que se ofrecen en la feria de la Teletón que funciona hasta este jueves. Se capacitaron en cursos de fósil y sense y todo lo recolectado. Va directamente a cada expositorio. La culminación de la rehabilitación, que es la inclusión, es esto. Es que ellos puedan aprender un oficio, trabajar en un oficio, incluirse en la sociedad. Por 2.000 pesos estas gift cards se transforman en un árbol nativo plantado en la Patagonia. Ingresando el código www.reforestemospatagonia.cl se puede desde bautizar al árbol con el nombre que quiera hasta obtener la ubicación exacta de donde crecerá. Esto también sirve incluso como un complemento de regalo. O sea, puedes regalar el puro arbolito o también puede ser como casi en vez de la cintita o una tarjetita. En el fondo esto es una manera de que ese regalo sea para siempre. En esta tienda hay regalos desde los 600 pesos y cuatro alternativas de fundaciones para que el 5% de la compra vaya en su beneficio. La idea es que antes de pagar, los clientes elijan a quienes ayudan. Dicen que se demoraron más en recolectar el material que en hacer esta lámpara de taps de latas. No hablan de material reciclado, sino reutilizado. Con ropa usada fabrican fundas de tablets y computadores desde los 3.000 pesos. Es una de las socias de Fondo Esperanza que ofrece sus productos en el espacio M en pleno centro de Santiago. Acá atrás hay una familia que tiene pega con esto. O sea, mi tía me ha permitido por lo menos ampliarle el campo laboral a mi familia. Alternativas que muchos afirman rescatan el verdadero sentido de la Navidad. Regalos originales y que perdurarán mucho más allá. Del 25 de diciembre.